Y esto que dice Luis Seguimos vacilando Y a gozar, a gozar Rico Y este es el sabor De Luis y los colombianos Abro la puerta señora Cerró mi traguito de ron Ahí vino de mi otrito Hasta quedar borrachito Abro la puerta señora Cerró mi traguito de ron Ahí vino de mi otrito Hasta quedar borrachito Toda la noche pasaré Voy a mi novia con amor Sé que mañana lloraré De soledad y de dolor Toda la noche pasaré Voy a mi novia con amor Sé que mañana lloraré De soledad y de dolor Ay, 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 ay Voy a seguir gozando Así Porque vienes, porque vuelves Si prometiste no volver jamás Porque vienes, porque vuelves Si me juraste no volver jamás Ya no vuelvas, ya no vuelvas No te quiero ya Una chiva, una chola Son mi dueña ya Ya no vuelvas, ya no vuelvas No te quiero ya Una chiva, una chola Son mi dueña ya A ver las palmitas arriba Y a bailar a bailar Con rico sabor Vamos, Alicia Entre flores y manadas Y las aves con su cantar Una linda pastorcita Era muy feliz Donde a un desconocido Qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas Y se enamoró Pastorcita Linda pastorcita Hoy muy sola Llorando estás Pastorcita Hoy abandonada Sin consuelo En el campo estás Pastorcita Linda pastorcita Hoy muy sola Llorando estás Vamos, Alicia Pastorcita Hoy abandonada Si consuelo En el campo estás ¡Ah, sí! ¡Vosa mi cumbia! ¡Vamos allá! A ver las palmas arriba Queremos escuchar las palmitas No, 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 no... ¡Vamos allá! Permane, no, no, no... ¡A ver! No, no, no! No, no, no... ¡Vamos allá! Bien, no, no, no!